Amplificador Powerus PW 10.000 Para alimentar estos bajos Scarf Vamos a grabar su participación De este competidor En la carpa de Street de Brest Estamos en el evento del Dr. Mora En el estado de Guanajuato ¿Cuánto anda pegando regularmente? 155 decimeles ¿De qué potencia son los subwoofers? Son Scar Audio Son de 1250 RBS ¿12 pulgadas? 12 pulgadas 1250 watts, ok Ahí está amigos Vamos a ver cómo le va a este competidor El CPL con música ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo... ¡Listo! ¿Listo! ¡Suscríbete! Ahí está, la camioneta pegó a 154.78 y el Chevy 141.45 1 a 43 Hz y la camioneta estuvo a 39 Hz Esa fue la frecuencia No es que hayan competido entre ellos, simplemente el juez los calificó al mismo tiempo